Y esto es La Chicharra Bailadora La chicharra por aquí, la chicharra por acá La chicharra por acá La chicharra por aquí, la chicharra por acá La chicharra por aquí, la chicharra por acá La chicharra por acá La chicharra por acá La chicharra por acá La chicharra por acá